Víctor en el beat Ya todo se está cumpliendo Listo todo está La venida de mi Cristo Viene ya Así que apúrate Ven corriendo Escapa por tu vida Debes estar listo Para su venida Son señal antes del fin Antes del fin Antes del fin Antes del fin Son señal antes del fin Antes del fin Antes del fin Alerta La venida de mi Cristo Está bien cerca Toma la palabra Que hoy se te predica Es tiempo de que entres Por la puerta estrecha Angosta despierta Alerta La venida de mi Cristo Está bien cerca Toma la palabra Que hoy se te predica Es tiempo de que entres Por la puerta estrecha Angostas despiertas Como lo dice la Biblia Hambre, pete y guerra Y cosas peores Le vendrán a esta tierra Como en los tiempos no es Muchos no creyeron Se cerró la puerta Alerta y todos se murieron El que tiene oído Para oír que oiga lo que Dios le habla Esto no es mentira Ni muchos menos Bla, bla, bla Crisis en Latinoamérica Crisis en el Medio Oriente Malos gobernantes Malos presidentes Solo busca su beneficio Pa' lo mover todo lo maleficio Que trabaja con sacrificio Le roba la puerta pa' este edificio Pero allá arriba hay un Dios mirando Lo que en la tierra está pasando El tiempo se está acercando El día del huiso ya está llegando Todo se está cumpliendo Listo todo está La venida de mi Cristo Viene ya Así que apúrate Ven corriendo Escapa por tu vida Debes estar listo Para su venida Son señal antes del fin Antes del fin Antes del fin Antes del fin Son señal antes del fin Antes del fin Antes del fin Antes del fin Alerta La venida de mi Cristo Está bien cerca Toma la palabra Que hoy se te predica Es tiempo de que entres Por la puerta estrecha Angosta despierta Alerta La venida de mi Cristo Está bien cerca Toma la palabra Que hoy se te predica Es tiempo de que entres Por la puerta estrecha Angosta despierta Son señal antes del fin Antes del fin Antes del fin Antes del fin Son señal antes del fin Antes del fin Antes del fin Antes del fin Lloris de guerra El rumor es de guerra Hambre Pestes Terremotos Pero aún no es del fin Antes del fin El que persevera hasta el fin Ese será salvo Antes del fin Víctor E.R.V.I.S. Antes del fin